¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Strikeout? Bienvenidos a este Te Conecta, en esta edición especial donde tenemos al director general del equipo del Águila de Veracruz, a Héctor Fischer, a quien saludamos con mucho gusto. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí estoy en la carretera Camino Veracruz, vamos en camino, tuve que resolver esto acá en la Ciudad de México y ya vamos de regreso. Héctor, bueno, este año el Águila está de manteles largos, 120 años, se dice fácil, pero no, eso es complicado, tiene sus altibajos el equipo de Veracruz, salió un tiempo de Liga Mexicana, ya regresó. Cuéntanos, ¿qué tiene preparado el equipo para darle a la afición de Veracruz en este 120 aniversario? Como lo platicábamos antes de entrar aquí al aire, estamos buscando un béisbol diferente, estamos buscando que estos 120 años regresen las épocas de gloria a Veracruz, ¿no? Estamos buscando tener a una familia más unida, que por otro lado la familia son sus aficionados. Regresar el deporte profesional a Veracruz fue algo difícil, pero ahora que estamos de regreso buscamos que todo mundo sea parte del show, del juego, de todo lo que vivimos en el día a día, en un día de béisbol. Estamos buscando algo que le llamamos nosotros un béisbol joven, sin dejar atrás la añoranza y todo el tiempo que tuvimos de un béisbol que hemos dejado, yo creo que es el pasado. ¿Cómo ha sido esa evolución que están intentando hacer, el regreso de Veracruz, que lo hicieron con algunas estrellas, ¿no? El caso de Yaciel Pudic, ya no volvió, han ido cambiando un poquito ese formato, ¿no? De menos nombres y más jugadores jóvenes, buscando un futuro del equipo. Sobre todo, he visto que últimamente han hecho mucho escauteo de peloteros ahí en Veracruz. Es correcto. Pues mira, antes de nada le mando un gran abrazo a Jesús de Chilo Valdés, que es el encargado del área deportiva, y platicando con él, yo empapándome en todo lo que él tiene esta línea de experiencia, me dice que estamos buscando tener un equipo de nosotros. Como tú sabes, somos un equipo nuevo, tenemos pocos años que regresamos a la liga, entonces estamos buscando tener nuestro propio equipo. Cuando recién llegó el equipo, pues se tuvo que agarrar, nos prestaron, compramos, pero no pudimos tener un equipo 100% de nosotros. Ahora estamos buscando tener un equipo 100% de nosotros, no depender de otros equipos que nos puedan quitar cualquier año. Entonces, en esta transición o en este proceso de iniciar un equipo de nosotros, estamos buscando nombres jóvenes, nombres que puedan crecer con nosotros para crear el equipo de la época, ¿no? O sea, de los próximos 10 años, que puedan crecer, ganar y estar con nosotros en todo este camino. ¿Cómo has sentido el abrazo de la afición, el apapacho? Veracruz es un puerto beisbolero, ¿no? De mucha historia, con peloteros de grandes ligas. ¿Cómo has sentido tú el regreso a la plaza? ¿Cómo los ha recibido la afición? Perdón. Nada de lo tú, pues. Mira, hay peloteros como el Pulpo Remes y el otro pulpo. Pero tenemos muchísimos peloteros y de gran nombre. Tenemos de 102 años ahorita. Y entre todos estos peloteros, la afición nunca olvidó el beisbol, ¿no? Ahora yo, que tengo ya casi un año aquí en el equipo, nos reciben a mí y a Bernardo Pazquel de la mejor manera. Nos buscan, nos platican, nos dan puntos de vista, pero más que nada nos agradecen por seguir ahí, por seguir innovando, por seguir buscando tener a toda la familia, tanto al abuelo, a los novios, a los primos, a los hijos, en el estadio, ¿no? Que no hemos dejado aparte a toda esta gente, que hemos estado buscando tenerla en el día a día, buscando descuentos, promociones, las mejores formas de poderlos tener aquí en el estadio, ¿no? Entonces creo que la afición ha sido muy grande con nosotros, nos ha querido mucho. Yo les agradezco muchísimo. Tuvimos un evento el miércoles pasado, donde estuvo Cuitláhuac, donde estuvo Hernando Pazquel, donde estuvo muchos nombres ahí conocidos y nos recibieron con mucho amor. Fue mucha gente a ver las novas casacas. No sé si tuviste la oportunidad de verlas. Sacamos una azul y una retro. Entonces la gente está muy, muy, muy contenta del beisbol. La verdad es que es muy buena onda. La verdad nos ha abrazado, nos ha estrechado y nos tiene ahí empujándonos y ayudándonos a ser mejores cada día y a buscar un mejor beisbol, ¿no? Entonces yo creo que les toca agradecer a ellos muchísimo, porque desde el día uno parecieron con los brazos abiertos y les mando todo mi cariño. Hablando de las casacas ahí, un saludo a Paola Ríos, tremenda jefa de prensa. Nos hizo el favor de pasarnos el material de la presentación de los uniformes, ¿no? Que ahí vamos a poner en pantalla el video de los uniformes, para que nos hables un poquito de cómo fue el diseño de ellos en base a qué parte de la historia tomaron para la creación de estos uniformes en este aniversario 120 del equipo de Veracruz. Tremenda, Paola. La verdad es que no se quería sin ella. La verdad me ayuda a entrar a todas las juntas. Entonces, yo no vengo de beisbol, aunque tengo familia pelotera, que es Jorge Fitch, que está en el Salón de la Fama. Yo no vengo de una carrera en beisbol. Tengo poco, tengo siete años apenas. Entonces sigo empapándome de beisbol, pero Paola me ayuda con todo. Paola es una gran enciclopedia, sabe desde antes de que empezara el beisbol hasta el día de hoy, sabe todos los nombres, a dónde estuvieron, dónde jugaron. Entonces le agradezco el apoyo y que siempre me esté empujando. Y quitando eso, quitando las playeras, se buscaron en estos 120 años recordar al glorioso y secarlo adelante y buscar estos logos retros y darle la añoranza y darle el homenaje que se merece en todos estos 120 años al equipo. Desde ahí se buscaron estos logos y buscamos entre Pasquel, el chino, Paola, nosotros buscamos el color azul para crear el heroico y traer de regreso una casaca diferente, una casaca conmemorativa, una casaca que el veracruzano, de norte a sur y de este a este, la pueda portar y sentirse propia. Ese uniforme para crear nostalgia en las viejas generaciones y identidad a las nuevas generaciones que se están acercando al equipo de Veracruz, ¿no Héctor? Es correcto, es crear la nueva identidad, pero sin soltar la añoranza, ¿no? Esta añoranza de años de gloria, de años felices, de tanta historia que nos dio Jorge Pasquel, entre otros muchos dueños que hubo en el equipo, ¿no? Por no decir otros, que esperamos tenerlos este 21 de abril, que inicia la temporada, los invitamos a todos para darles también un homenaje a todos los presidentes, dueños de club, los queremos tener ahí. Se acaba de ir ahí Tony Chedrago, que era muy querido en Veracruz, o que es muy querido en Veracruz, pero bueno, se ha buscado, ¿no? Tener, tener esta identidad nueva, pero sin dejar atrás todos estos 120 años que tiene historia y que en verdad pesan en un equipo como en Veracruz. Hoy tú hablabas ya de las fechas, hablando ya del día inaugural, ¿qué tiene preparado el equipo de Veracruz para esa fiesta de esta campaña? La verdad es que seguimos preparando, estamos quedando toda la carne al asador, como decimos ahí en Mazatlán, estamos buscando tirar todo lo que tenemos, todos los poderes, para que el Veracruzano, el Jarocho, pueda disfrutar de una inauguración nunca antes vista, con una emoción y con un sentimiento que los haga volver a vibrar y que los haga volver a sentir el béisbol y que vuelvan a decir, este es mi equipo, como los extrañé de hoy para adelante, son 120 años, y con el equipo que traemos, hablando de Matías Carrillo, Esteban Loaiza, entre otros nombres muy importantes, pues que vean lo que estamos haciendo estos por ellos y que vean que estamos buscando todo para ganar, que no nos queremos quedar a medio chiles, que queremos estar allá con un anillo, que queremos todos, ¿no? Ser parte, digo, Matías Carrillo creo que ha ganado 17 veces, el chino 8, Sol, nomás para decirte, estos son los anillos que tienen y ya con esa experiencia, pues queremos ser campeones, ¿no? O sea, tener el anillo 18, dice el chino por ahí que el anillo más bonito es el que viene, no el que ya tienes, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando. Oye Héctor, ¿algún homenaje en especial con algún personaje de Veracruz? Veracruz, algo que nos puedas adelantar, no a lo mejor todo, ¿no? Pero algo que nos puedas dar un entre de lo que se viene. Te digo que se está buscando que todos los presidentes y ex dueños estén ahí, ¿no? Para darles ese homenaje a ellos, que son quienes más se lo merecen, incluyendo a Bernardo Pasquel, que le agradecemos mucho todo el apoyo que ha hecho, que le agradecemos el que esté tan comprometido con el béisbol y que esté tan comprometido con Veracruz. Entonces, yo creo que no hay homenaje más grande que decir que son los 120 años y este homenaje más en el campo es un homenaje a la familia, a ellos que han hecho que en estos 120 años Veracruz siga ahí y siga siendo parte, ¿no?, de Veracruz. Eso es lo que se está buscando, que los 120 años sean para Veracruz. Imagino que la fiesta va a ser a lo largo de todo el año. ¿Tienen preparado algo durante la temporada, cuando reciban algún equipo en especial, algo que se venga? Tenemos preparado cada serie de aquí a que se termina en agosto, pensando en que también vamos a ganar. Tenemos preparadas todas las series, tenemos algo diferente, vamos a tener motos de regalo, vamos a tener unas terrasas nuevas que dijimos, vamos a tener una alberca. No, no tienes idea, hicimos un fútbol nuevo con contenedores. La verdad es que estos 120 años han hecho crecer al equipo y han hecho que pongamos unos pilares, ¿no? Y digamos, vamos a crecer de aquí y vamos para arriba, ¿no? Como dicen, también hay una tierra atrás y para agarrar viadas. Ahora, el estadio es un estadio muy bonito, ¿no? Pero algo, chicos, ¿hay algún proyecto a futuro de algún parque de pelota para Veracruz? Digo, muchas plazas ya lo están haciendo, ¿no? Tigres de Quintana Roo, Olmecas de Tabasco. Entonces, pues bueno, Veracruz no podría quedarse atrás. Mira, es un equipo... Bueno, no es un estadio chico. Tenemos 7.000 asientos, ¿no? La expansión sería hacia Bleachers, pero yo creo que por el momento, con estos 7.000 asientos, estamos muy bien. Más o menos tenemos por juego 5.000 aficionados sentados, más los que ya se vendieron de abonos. Yo creo que por el momento la capacidad está bien. Yo creo que sí queremos crecer. Yo creo que sí queremos tener un venue más grande. Queremos tener un estadio mucho mejor, pero primero queremos ganar, ¿no? Para... Antes de pensar en crecer un estadio, queremos tener ese anillo. Y yo creo que a partir de ese anillo pensaremos en tener un estadio más grande. A este estadio, este año, le hemos metido mucha lana. Hemos metido muchas terrazas, muchas ecuaciones. Hemos arreglado todo lo que se ha podido arreglar. Estamos haciendo que el estadio esté en las condiciones más óptimas y más hermosas y preciosas para que todo el mundo lo pueda disfrutar y todo el mundo pueda ser parte de. Entonces, por el momento yo creo que este estadio está increíble. El Beto Ávila me encanta. El campo es nuevo. El campo tiene tres años. Entonces, yo creo que primero busquemos el anillo, busquemos ser campeones y de ahí pensamos en un estadio más grande. Ahora, el ambiente, tú siendo de Mazatlán, de puerto a puerto, ¿cómo has visto el ambiente en Veracruz? Un ambiente distinto, me imagino. La verdad que no lo veo distinto. Yo creo que los puertos somos muy similares. Yo creo que los puertos somos muy alegres. Yo creo que la gente de Veracruz, incluyendo los jarochos, porque entiendo que jarochos solo son los de Boca y Veracruz-Puerto, pero en general todos los veracruzanos son súper alegres. Yo creo que la fiesta que tienen está increíble. Desde que yo estoy, nunca ha habido un pleito, que eso es también parte del béisbol, que es súper familiar. Se la pasan re bien. Les encanta la música. Les encanta tomar. Algo que me llama mucho la atención, que yo no veo, por ejemplo, en aquel lado. Les encantan las paletas. Veo a muchos niños con paletas. Eso me llama mucho la atención. Y también veo muchos niños, mucho más niños de los que veo en otras ligas, hablando otra vez de la del Pacífico. Mucho niño en Veracruz, que eso me pone muy feliz porque me hace pensar que algo estamos haciendo bien. Oye, hablando de niños, he visto que hay tres programas, con escuelas infantiles, la mascota, que es un éxito. ¿Cómo les ha ido en ese tipo de aspectos, Héctor? Mira, otra vez, agradeciéndole a Bernardo Pastel que nos da chance de crear proyectos, que es béisbol en tu escuela. Lo que estamos haciendo es buscando ir a las escuelas, por lo menos dos escuelas diario. A veces no se puede, pero la mayoría de los días estamos buscando poderlo hacer. En donde nosotros les enseñamos a los niños un poco de béisbol, les enseñamos un poco del deporte, les enseñamos un poco de lo que pueden ser si trabajan duro. No nada más como béisbolistas, sino que los sueños se pueden cumplir. Estamos buscando crear una conciencia en la sociedad más grande, donde ellos puedan saber que los sueños se pueden alcanzar trabajando duro. La verdad, estamos muy contentos. Tuvimos una demostración el día de la casaca también de cómo trabajamos con los niños. Las escuelas están encantadas, nosotros estamos encantados y esperamos poder seguir con programas sociales para ayudar a Veracruz, no nada más en Veracruz-Puerto y en Boca, sino en todo Veracruz. Estamos muy emocionados, estamos muy emocionados de crear proyectos donde la sociedad se vea beneficiada, que sepan que no estamos buscando solo monetizar, sino también estamos buscando dar una parte del equipo a todo Veracruz. Bueno, Héctor, antes de despedirnos, ¿algún mensaje que tengas para la afición, para la gente que se viene en este aniversario 120 del equipo del Águila? Claro que sí. Nos vemos en el Beto Ávila, porque si no me regañan los de marketing. Nos vemos el 21, el 21 de abril, espero verlos a todos por ahí. La verdad, quiero decirles que los queremos mucho de este lado del Águila, los queremos muchísimo, que estamos buscando que estén siempre con nosotros, que estamos creando todo este béisbol joven para ustedes y que sepan que todo lo que viene es pensado en ustedes, pensando en muchos años venideros de gloria para Veracruz. Pues bueno, Héctor, damos las gracias que nos hayan regalado estos minutos para hablar de lo que se espera en esta temporada en el aniversario 120 del equipo del Águila de Veracruz. Es correcto. Les agradezco a ustedes por el tiempo. Aquí siempre estamos al pendiente. Gracias a Paola, gracias a todo el staff, gracias a todo el back office del Águila de Veracruz que a veces no se menciona. Somos muchísimos trabajando ahí atrás para que haya béisbol. Les agradezco a ellos también el día a día que se matan en la oficina creando este ambiente y creando este futuro para el Águila. Pues bueno, amigos, ahí está este Te Conecta con Héctor Fisch, director general del equipo del Águila de Veracruz que este año vive su aniversario 120 de historia, así que ya lo escucharon, buscarán el anillo en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de este Te Conecta con Strikeout. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!